A partir de este momento, empieza el programa de la Cámara Alta, Voces del Senado. A partir de este momento, empieza el programa de la Cámara Alta, Voces del Senado. A partir de este momento, empieza el programa de la Cámara Alta, Voces del Senado. El presidente del Congreso, Ernesto Macías, manifestó su preocupación por el sector cafetero. Acabamos de instalar una comisión que tiene como propósito fundamental, no solamente hacerle seguimiento al problema de la crisis cafetera, sino que, propositivamente, vamos a trabajar conjuntamente con el gobierno, con la Federación de Cafeteros, para buscar soluciones definitivas a las crisis de los precios, a las crisis del sector. De tal manera que es una comisión donde están la mayoría de los partidos y vamos a buscar, precisamente, esas soluciones, esas salidas al problema cafetero. ¿Cómo promover el consumo interno de cafés y normas ideas? Porque mucho se ha hablado de este tema, pero no están puestas sobre la mesa las soluciones que podría haber para promover el consumo. Una de las conclusiones de esta comisión hoy es que vamos a propiciar una reunión del Comité Nacional de Cafeteros, donde está el gobierno, desde luego, con esta comisión, con el fin de reclamar, precisamente, tanto del gobierno como de la Federación, que se haga una estrategia, una gran cruzada por el consumo del café. Es decir, que haya toda una campaña para que los colombianos superemos los bajísimos niveles de consumo que tenemos de café para contribuir, precisamente, también con la crisis. De tal forma que aspiramos a hacer esa reunión muy pronto con el Comité Nacional y de allí saldrán conclusiones, esperamos, muy buenas para el país cafetero. Recordarles a quienes ingresan a esta hora a nuestra sintonía, que nos pueden seguir también en la página web de la Radio Nacional de Colombia y a quienes en estos momentos están conectados en las diferentes plataformas virtuales. Nos encuentran como Senado Colombia en Facebook y YouTube. En Twitter somos arroba senadogotco, siempre con el hashtag Voces del Senado. Voces del Senado. Iniciativa de la Mesa Directiva del Senado, encabezada por el presidente de la corporación, Ernesto Macías Tobar. Primer vicepresidente, Eduardo Pulgar. Segunda vicepresidenta, Angélica Lozano Correa. El secretario general, Gregorio Elhash Pacheco. Y la directora administrativa, Astrid Salamán Carragín. Estos hechos fueron noticias esta semana en el Senado de la República. Senado aprobó en segundo debate proyecto que propone borrón y cuenta nueva en data crédito. Buscan endurecer las penas a quienes cometen los delitos cibernéticos, el ciberbullying, ciberacoso, la extorsión, entre otros. Avanzó en comisiones conjuntas la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo. Ahora pasará a las plenarias del Senado y la Cámara de Representantes para ser debatido. Un 50% del valor de las cesantías podrán ser utilizadas para generar ideas de negocios. Canciller explicó en comisión segunda el motivo de las reuniones con la comunidad internacional. Senador Lidio García rechaza de comiso de fruta a un ícono de la ciudad amurallada, una mujer palenquera. Senador Armando Benedetti afirma que votará negativamente las objeciones de la Jurisdicción Especial para la Paz. Por 20 años de trayectoria como folclorista, Sonia Gómez fue exaltada por el Congreso de la República. Con ustedes, Voces del Senado. Voces del Senado. Si usted, amable oyente, se ha visto afectado con los reportes que generan las centrales de riesgo, la noticia que viene a continuación le será de gran importancia. La iniciativa de los senadores David Barguil y Luis Fernando Velasco modifican la ley de Avias Data y garantiza una amnistía por una única vez a los deudores que se pongan al día en los seis primeros meses de vigencia de la ley. Con la información, Estefanía Lozano-Bamón. Borrón y Cuenta Nueva es la iniciativa que modifica la ley de Avias Data, la cual contempla, entre otros beneficios, que no se podrá reportar por deudas pequeñas. Si el reporte negativo es menor al 20% del salario mínimo, es decir, menos de 156 mil pesos, se eliminará tan pronto se pague la deuda, así lo explicó el senador Barguil. Seis meses para salir del reporte negativo, para volver a tener la convocación inicial, para volver a tener la oportunidad de tener un crédito formal, de sacar un electrodoméstico a formas, de tener un crédito de vivienda, de cerco deudor, de crédito para la educación de los hijos. También reducimos de cuatro a dos años el periodo máximo para el reporte. Asimismo, las personas víctimas de suplantaciones con la sola denuncia podrán salir del reporte negativo. Y por último, también planteamos un mecanismo que beneficia a los colombianos que por pequeñas deudas son reportados. Una segunda oportunidad para los colombianos de bien y borrón y cuenta nueva en centrales de bien. El senador liberal Luis Fernando Velasco nos cuenta otras bondades de esta importante iniciativa. El Senado acaba de darnos un voto de confianza al aprobarnos por una mayoría significativa la ley de avias datos. Principales elementos de esta ley. Cambia el término de permanencia de los reportes negativos en el historial crediticio de data, créditos y fin y otras bases de datos. Ya no serán cuatro años máximo como antes, sino dos años. Pero además ya no será el doble de la mora, sino el mismo tiempo de la mora. En otras palabras, estamos bajando a la mitad el tiempo de permanencia de los reportes negativos que tanto afectan a los ciudadanos. Segundo, se crea también una especie de amnistía para que todas aquellas personas que se estén colocando al día o que se pongan al día, hasta seis meses después de aprobado la ley de avias datos, se les borra inmediatamente su historial negativo. Eso le va a ayudar a muchísima gente que está pensando en comprar una casa, una moto, un carro, hacer un negocio, que necesitan acceder al crédito. Esos sonidos que puede tener una persona, no se pueden reportar si no se le da dos notificaciones mínimas. El proyecto pasará a discusión en la Cámara de Representantes para surtir su tercer y cuarto debate y pueda convertirse en ley de la República. Voces del Senado Comisión Accidental estudiará los 32 artículos del proyecto de ley que endurece las penas a los delitos cibernéticos, asimismo a quienes inducen a los niños a la drogadicción. La sesión iniciará el estudio este lunes. El proyecto fue presentado por miembros del Partido Político Mira y el fiscal de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira. Luz Helena Salgado con más información. Colombia está pasando de ser un país productor de droga a consumidor, situación que preocupa a la bancada del Partido Mira, por lo que presentaron un proyecto de ley para agravar las penas a quien inducen a los niños a la drogadicción y a castigar al jíbaro, que comercializa la droga en los planteles educativos sin distinción de clase. Según el senador Carlos Eduardo Guevara, quien agregó que la iniciativa de ley busca darle herramientas a los organismos de control y seguridad, como la policía y la fiscalía. El proyecto lo que busca es castigar muy duro al jíbaro, que se hace al lado de los colegios precisamente para acercar a nuestros niños en este flagelo tan difícil desde el punto de vista personal y tan difícil desde el punto de vista también de un drama familiar como es la drogadicción. Señalando que en ningún momento el consumidor debe ser tratado como un delincuente. Es una persona que requiere acompañamiento, que requiere también que el Estado le abra una ruta de atención en salud pública y que sobre todo también le demos herramientas a la fiscalía y a la policía para enfrentar a estos delincuentes que en cierto modo, cobijados bajo la dosis personal, en muchos casos hacen caer a nuestros niños en este flagelo. Según cifras, Colombia es el segundo país en producir pornografía infantil en el mundo y el año pasado se bloquearon 4.000 páginas dedicadas a la pornografía. El proyecto busca también penalizar los delitos cibernéticos en el país, el ciberbullying, el ciberacoso, esta extorsión son delitos asociados a esta tecnología, digamos, o delitos emergentes que salen producto de la tecnología y que hoy según cifras de varias instituciones que le hacen seguimiento, pues el año pasado se bloquearon alrededor de unas 4.000 páginas que tenían este tipo de contenidos. Muchos de estos delitos se saben que se hacen sin consentimiento de los menores, muchos de ellos los niños caen a través de inducción, a través de trampas y terminan siendo expuestos en las redes sociales. El congresista Guevara puntualizó que el proyecto busca además proteger al menor para evitar que caigan en las redes de microtráfico, narcomenudeo y protegerlo de las redes sociales, asimismo aplicar sanciones severas desde lo penal. Voces del Senado Las comisiones económicas conjuntas del Congreso debatieron durante nueve horas y votaron en primer debate la ponencia mayoritaria del Plan Nacional de Desarrollo Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad 2018-2022 Proyecto que pasará a las plenarias de Senado y Cámara Estefanía Lozano-Bamón con la información Al respecto, el senador Fernando Nicolás Araujo del Partido Centro Democrático afirmó que en el primer y tercer debate se logra avanzar en puntos importantes en el Plan Nacional de Desarrollo Las pensiones sustitutivas no se tocan y se podrá generar varios puestos de trabajo Asimismo, se reducirá la pobreza Son 600.000 nuevas fuentes de trabajo para nuestros compatriotas y además poner a crecer a esta economía que es la mejor política para mejorar el ingreso de los colombianos Ahí no se tocan las pensiones sustitutivas Además, tiene dos ejemplos que a mí me encantan Son muy importantes para los colombianos Por un lado, se crea una solidaridad pensional con las madres comunitarias de bienestar familiar Una deuda de muchos años Y además, se crean subsidios para los distritos de Riego poder mejorar la productividad en el campo Yo creo que hemos logrado aquí avanzar Nos queda el segundo debate Pero este es un plan de desarrollo que le conviene a Colombia La coordinadora ponente, senadora María del Rosario Guerra Quien estuvo liderando la discusión y votación de los artículos Manifestó que el Plan Nacional de Desarrollo Tiene unos componentes importantes para el país Aprobado el primer debate, el pacto por Colombia Pacto por la equidad, el Plan Nacional de Desarrollo Ahora continuaremos trabajando para llevarlo a la plenaria del Senado y la Cámara Y poder ahí lograr que esas metas del gobierno y el presidente Iván Que esa propuesta de crecimiento colombiano De mejorar las condiciones sociales, de legalidad, de crecimiento, de equidad No puedan salir adelante El Congreso de la República hoy pudo demostrar que era posible sacar adelante la propuesta A partir de la fecha se tendrán 45 días para que la ley sea aprobada y sancionada La ponencia original tenía 183 artículos y se le agregaron 128 nuevos Con más de 3.000 proposiciones presentadas al articulado Habrá plazo para la aprobación hasta el próximo 6 de mayo En el Congreso de la República estamos comprometidos con la inclusión Nuestro objetivo es facilitar la atención a las personas sordas Resultado de la alianza con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Mintic y la Federación Nacional de Sordos, Fenasco El Congreso de la República cuenta con el servicio de interpretación en línea CIEL Para las personas sordas interesadas en consultar sobre los proyectos de ley Las leyes y el funcionamiento del Congreso También pueden contactarnos a través de relevo de llamadas Solicitando comunicación al número 382-2302 en la Ciudad de Bogotá En horario de 8 y 30 de la mañana a 12 del mediodía Y de 2 a 5 de la tarde de lunes a viernes Aquí estamos construyendo un país sin barreras de comunicación Actualmente en Colombia las cesantías se pueden utilizar para vivienda y estudio Pero gracias a un proyecto de ley aprobado en primer debate en la Comisión Séptima Estas se podrán utilizar en proyectos de emprendimiento Luz Helena Salgado con más detalles Si usted, amable oyente, ya compró su vivienda Ha realizado estudios técnicos o profesionales Y no le tiene destino a las cesantías Pero tiene un proyecto de emprendimiento que no ha podido realizar Esta iniciativa le será de gran interés Porque le permitirá retirar hasta el 50% Para la financiación de su idea de negocio Así lo explicó la senadora conservadora Nadia Abel Skaff Busca apoyar a esas personas que crean, que quieren crear empresa en Colombia Que quieren aportar a la generación de empleo A través de la creación de micros, pequeñas o medianas empresas La principal barrera que tienen hoy en día los emprendedores en Colombia Es la cantidad de barreras para acceder a créditos o a capital semilla Además de las altas cargas tributarias Este proyecto, por lo tanto, es un alivio para quienes quieren hacer empresa Para quienes quieren aportar a la generación de empleo Y sobre todo será un gran incentivo para los jóvenes que quieran crear empresa en nuestro país Le preguntamos a la congresista Bley Skaff ¿Por qué es importante que el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Determine la viabilidad del proyecto? Bueno, para muchos senadores representa esta iniciativa De pronto les genera una especie de temor Debido a que, aunque en nuestro país se crean muchas empresas Muchas de esas fracasan después del año o los dos años de creación Con el respaldo del SENA lo que se busca es que sea la institución Que le dé viabilidad a este proyecto Que el SENA sea quien aporte el conocimiento Para saber cuáles de esas iniciativas En realidad tendrán un futuro en nuestro país Pero no solamente será el SENA Sino también el Ministerio de Industria y Comercio Acompañará estas iniciativas que se creen como consecuencia del proyecto Por lo tanto, el Ministerio de Comercio les brindará apoyo técnico, financiero Para que estas empresas que se creen, ya sean pequeñas, medianas o micro Pues tengan el respaldo del Ministerio de Industria y Comercio Y de esta forma se garantice que estas empresas no fracasarán Como ocurre normalmente en Colombia Para el senador Gabriel Velasco del Partido Centro Democrático La iniciativa busca blindar al trabajador cuando quede cesante Y pueda utilizar su ahorro en cesantía para vivienda, educación y ahora emprendimiento Yo creo que hoy hay un gran acuerdo en la comisión Vemos con buenos ojos fomentar el emprendimiento del país Lo que no queremos es que se desvirtúe el espíritu inicial del legislador Que buscó proteger al trabajador para casos cuando queda el trabajador cesante O en casos de desempleo Se habían generado unas excepciones para que se pudieran invertir las cesantías En vivienda o en educación Lo cual nos parece importante Pero ahora con el proyecto de emprendimiento Lo que queremos es ponerle límites Que se pueda hacer emprendimiento pero primero que la persona que va a utilizar Estas cesantías para tal fin Pues primero ya tenga su casita asegurada Y tenga una póliza De seguro educativo futuro Este proyecto de ley continuará su trámite En la plenaria del Senado Y beneficiará a más de 8 millones De trabajadores colombianos Para Voces del Senado informó Luz Elena Salgado Muñoz Voces del Senado El canciller Carlos Holmes Trujillo explicó a los senadores de la Comisión Segunda El motivo de las reuniones con miembros de la comunidad internacional En el debate se dejó claro que las víctimas son el elemento fundamental de la paz El informe es de Hernando León Banegas Al término del debate en la Comisión Segunda del Senado El canciller Carlos Holmes Trujillo Se ratificó en afirmar que sus reuniones con la comunidad internacional Solo buscan hacer claridad en el contexto de las objeciones presentadas Por el gobierno a la Ley de Justicia Especial para la Paz Y que dentro del marco constitucional El Ejecutivo pide un consenso institucional Para avanzar con las reformas que se necesitan Y los ajustes pertinentes al marco internacional Fue una muy buena oportunidad para explicar la posición del gobierno en materia internacional Para explicar la razón de ser del contacto permanente que se tiene Con los países integrantes de la comunidad internacional Para explicar la razón de ser del último viaje que hice a Naciones Unidas Al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas A la reunión con la señora fiscal de la Corte Penal Internacional A que fue un debate esclarecedor en lo que tiene que ver con el gobierno Y además para hacer claridad con respecto a la política de paz del presidente Duque Con respecto a la política de seguridad y defensa del presidente Duque Y con respecto a una política internacional proactiva en distintos campos ¿Se están equivocando quienes acusan de desdén mediante demandas al presidente en el tema de paz? ¿La paz como tal siendo sagrada constitucionalmente? Lo importante es realmente en estas condiciones Crear un escenario que permita el gran consenso institucional que ha planteado el presidente Duque A raíz de las objeciones que presentó al proyecto de ley estatutaria de la jurisdicción especial para la paz Así como en su momento se planteó un gran acuerdo nacional para la paz Ahora el presidente Duque está planteando un gran consenso institucional Mejorar la justicia especial para la paz Mejorarla para que sea más fuerte y para que garantice los derechos de las víctimas A la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición La calificación de la calidad del debate se vio enriquecida por la opinión de la senadora del Partido Político Mira Ana Paola Gudelo Que resaltó la importancia de las víctimas como el elemento fundamental de la paz Creo que fue un espacio necesario, interesante Donde como bien lo dijo nuestro canciller Su asistencia a estas reuniones ante organismos internacionales Es porque él como canciller tiene el deber de mostrar la postura del país Frente a los diferentes temas, en este caso puntual frente a la paz Sin embargo el llamado que yo hice y que reitero Es que en todo momento del proceso, del posconflicto, de la estabilización Debemos pensar en las víctimas Fue el eje central para sentarse a pensar en un acuerdo Ha sido el eje y tiene que seguir siendo el eje las víctimas del conflicto armado Y aquí pues desde luego es necesario también resaltar que desde la unidad se vienen haciendo esfuerzos Para que esas reparaciones realmente lleguen a las víctimas Lo que aquí realmente duele y realmente causa dolor es que tengamos que perder más vidas Tanto de civiles o en este caso puntualmente han sido de miembros de la fuerza pública Precisamente acabando con estos cultivos, acabando con todo el desminado Han tenido que sufrir nuestros policías, nuestros soldados, son las víctimas que han quedado de eso Y bueno, de todas maneras lo que nos muestra es que el gobierno está cumpliendo con la parte que le corresponde Y el llamado es al diálogo, tenemos que despojarnos de muchas cosas del pasado Dialogar y definitivamente encontrar el camino entre todos en función del país En desarrollo del debate al Estado de la Paz después de presentada las objeciones a consideración del Congreso La senadora del Partido Centro Democrático, Paola Holguín, advirtió de la actitud del gobierno frente a la paz Y dentro del marco constitucional El gobierno lo que está haciendo es cumpliendo su obligación constitucional Buscando que se genere una paz de todos Una paz estable y duradera, una paz que garantice justicia Una paz que respete los derechos de las víctimas, a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición Una paz que además establezca unos parámetros claros frente a la gente de la FARC Porque ellos mismos deberían pensar que si no pagan un mínimo por delitos atroces y de lesa humanidad en Colombia Allí va a estar la Corte Penal Internacional esperándolos como subsidiaria El Partido Liberal no fue ajeno en el análisis del debate planteado por la oposición Y calificó la actuación de la célula legislativa como interesante Jaime Durán Barrera, presidente de la Comisión Segunda del Senado Los que decimos que a través de las objeciones el gobierno quiere ponerle trabas al proceso de paz Y los que dicen que no Naturalmente que con las explicaciones que dio el gobierno nacional Pues los que estamos con la teoría que le están colocando trabas Pues quedamos totalmente convencidos Porque todos los argumentos que presentan el gobierno pues nos parece que no son serios Y no son serios porque realmente con las objeciones lo que se están haciendo es objeciones por inconstitucionalidad y no por inconveniente Entonces el gobierno no tiene mayores argumentos Simplemente dicen que entre el ordenamiento jurídico se pueden presentar esas objeciones Y en eso todos estamos totalmente de acuerdo Lo que pasa es que no pueden utilizarse objeciones por inconveniencia Cuando en el fondo son objeciones por inconstitucionalidad Pero yo creo que el debate pues sigue dándole argumentos a la opinión pública Para los que ven por el canal del Congreso estos debates Porque ahí se ven las diferencias y nosotros creemos que tenemos la razón Amables oyentes, si ustedes han tenido la dicha de pasear por las calles de la ciudad amurallada Podrán haberse encontrado con uno de los íconos de la ciudad de Cartagena Las vendedoras de frutas, las mujeres palenqueras Esta semana se presentó una situación con una de ellas Hablamos con un senador de esta región El liberal Lidio García al respecto Un nuevo traspié se da con la aplicación del Código Nacional de Policía Al decomisar una mesa de frutas a la palenquera Angélica Castián y Peñate En las playas de Cartagena Por los agentes de la Policía Nacional aduciendo invasión del espacio público Situación que motivó al senador bolivarense Lidio García Turbay Del partido liberal para rechazar el exceso de autoridad de los uniformados En estos casos la policía se ha excedido demasiado El Código de Policía en esos casos fue hecho para combatir a las mafias Que delinquían prácticamente los espacios públicos y hacían cosas indebidas No para los vendedores ambulantes, para la economía informal Que lucha día a día por llevar el sustento a sus casas Creo que estamos utilizando un Código de Policía de una manera totalmente distinta A lo que aprobamos aquí en el Senado de la República Lo de las palenqueras es el ícono más importante que tiene el turismo cartagenero Es algo que engalana a la ciudad de Cartagena Es algo que es muy representativo para nuestra historia y para nuestro turismo Realmente me parece desastroso que se vaya a sancionar una palenquera Que hace parte de Cartagena como tal Voces del Senado Según el Senador Armando Benedetti, votar las objeciones sería votar en contra de la sentencia de la Corte Constitucional Y los congresistas podrían estar cometiendo prevaricato y perder fácilmente la curul ¿Por qué lo dice? Estefanía Lozano aún nos cuenta A propósito de las objeciones de la JEP El senador Armando Benedetti, del partido de la U Anunció que se abstendrá de participar en los debates Y de votar las objeciones que el presidente Iván Duque Márquez Le hizo a los seis artículos de la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz Porque, explica, se estaría votando en contra de la Constitución Lo que implicaría unas sanciones Acabo de erradicar ante la Secretaría del Senado Una constancia con base en una columna de 10 y reyes Que es que los congresistas no podemos votar Ningún fallo que haya declarado algunas cuestiones inexequibles Ni mucho menos durante tres periodos presidenciales Lo que tiene que ver con la paz El que haga eso, pierde la metida En ese sentido, radicó una constancia ante la Secretaría del Senado de la República En la que deja registro de su decisión Y aseguró que no participará en la votación Así su voto sea necesario para rechazar las objeciones presidenciales Voces del Senado La folclorista Sonia Gómez recibió la condecoración en el grado de caballero Por su gran entrega a la cultura opita Es directora del ballet que lleva su nombre Y se ha destacado en el ámbito nacional e internacional Sonia Gómez estudió danza contemporánea en Bruselas, Bélgica Estefanía Lozano, volvemos contigo La bancada huilense del Congreso de la República Confirió la orden del Congreso de Colombia en el grado de caballero a Sonia Gómez Como reconocimiento a sus 20 años de trayectoria en beneficio del arte y la cultura colombiana El senador Rodrigo Villalba Mosquera se refirió acerca de la importancia de resaltar el trabajo con el folclor huilense La folclorista Sonia Gómez agradeció al Congreso de la República por esta exaltación Y aseguró que los 20 años de trayectoria cultural no han sido fáciles Un agradecimiento inmenso a nuestro senador el doctor Rodrigo Villalba Mosquera Y al Congreso de la República de Colombia Por conferirme la orden del Congreso de Colombia en el grado de caballero Como reconocimiento a mis 20 años de trayectoria en beneficio del arte y la cultura colombiana Como directora del Ballet Folclórico Internacional de la Escuela de Ballet y de la Academia Huilense de Danza Sonia Gómez Es muy grato recibir este tipo de condecoraciones ya que nos impulsa a continuar con esta labor incansable Y la lucha incansable de tener a Neiva y a Luila y a Colombia en una posición muy alta en la danza y el folclor colombiano En el Salón Protocolario de la Presidencia del Senado se llevó a cabo esta solemne ceremonia Donde familiares y amigos acompañaron a la homenajeada Me gusta levantarme temprano, me gusta ver como sale el sol Y aunque a veces ando desvelado, con tu café me siento mejor Y hoy con los ritmos de la tierra huilense finalizamos la emisión La invitación a descargar la aplicación Mi Senado Una herramienta tecnológica al servicio de los ciudadanos Que podrán usarla para manifestar su opinión, su voto y seguir la actuación de los senadores Recuerden, si tiene alguna duda, sugerencia, queja, reclamo o comentario Sobre los temas legislativos, nos pueden escribir al correo electrónico Voces del Senado, arroba senado.gov.co Este programa se realizó bajo la dirección de la jefe de la oficina de prensa del Senado de la República Raquel Gutiérrez La coordinación de Marit Zapardo Producción de Edgar Segura Romero En el trabajo periodístico, quien les habla Hernando León Banegas Y Luz Elena Salgado Muñoz También Estefanía Lozano Bahamón Un feliz sábado Y no se olviden de nuestra cita Todos los sábados y domingos A partir de las 7 y 30 de la mañana Voces del Senado Programa Institucional del Senado de la República de Colombia